¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! Vamos a continuar con Persona 5 y tengo que mirar el móvil, que nunca lo miro. Una idea nueva. Es de noche, estamos de noche. Definitivamente tengo que mirar más el móvil. Porque ayer, el otro día, hubo evento. Por la mañana. E hicimos eso. Lo dirá la biblioteca. Pero me está hablando Yusuke y Yusuke no está disponible. Es por la noche. Cuéntame más. Necesito nuevas fuentes de inspiración. Solo nos queda esperar a Futaba. Sigue, quedan 6 días, por cierto. A ver si hoy podemos terminar esos 6 días y dejarlo para el próximo día ya. Historia, por fin. Y mementos, claro. Pero, pero historia. Pero mementos. Solo nos queda esperar a Futaba. Pero estar de brazos cruzados me tiene de los nervios. No hay nada que podamos hacer, sabes que es de noche, ¿no? ¿Por qué no llevas a Yusuke al club de jazz que te habló Akechi? Yusuke no subía. Porque ya lo subimos. Y luego no quedamos con él cuando se acopló en nuestra casa. Ahora se volverá a acoplar una última vez para celebrarlo. Es lunes, ¿compraste los refrescos? La verdad es que no, pero compramos 20 de una con la tienda esta de los domingos. Con eso vale, ¿no? Interesante. Queremos llevarle... Se me ha olvidado. Tengo que ir alguna noche al club de jazz yo para mirar cuando es el próximo día que cantan. Porque cuando cantan es mejor, ¿no? El logo te lo digo. Es que el jazz... Pensaba que con lo de la semana pasada ya lo habíamos dejado a lo mejor listo lo del jazz. Y no había que preocuparse más por el jazz. Lo que sí que voy a hacer es ir a la biblioteca que desbloqueamos nueva porque me dejan ir y a lo mejor hay libros que comprar. Cuando cantan es mejor, pero me lo ha pedido específicamente Yusuke. Oye, ¿quieres ir a escuchar jazz? La verdad es que no, pero a lo mejor podría ser buena idea. ¡Caray, qué placer! Ver tantas librerías juntas, claro. Esto es Jimbocho, la ciudad de los libros. Y el curry, aparentemente. Ven, entremos en esta librería. Hola, qué joven eres, comparado con la mayoría de mis clientes. Aquí vendemos libros para expertos que pueden ser bastante complicados por un adolescente. Te ofreceré el libro más sencillo que tenemos. Todo tu tiempo para leerlo, no tengas prisa. Tampoco sabemos leer rápido. A lo mejor no nos enteramos del argumento, pero leemos rápido. Maestro espadachín. Coraje, vaya, eso me hubiera venido bien hace poco. Ahora ya no. Ahora tenemos coraje. Pero sí, véndemelo a 8.000 yenes. ¿80 pavos un libro? ¿Estamos locos? Gracias, vuelve pronto. Ya puede ser la hostia. Muy bien, vamos a otro sitio. Opciones que tenemos entonces. Podemos preguntar por fin por la réplica esta y empezar en el enlace social de EY por fin de la tienda de armas. Podemos quedar con la pitonisa que nos estafe más dinero. ¡Omísima! Aunque a lo mejor la pitonisa si nos pide misión sería bueno irla teniendo. O podemos ir al jazz interpretativo este improvisado con con Yusuke. Porque a todo el mundo le gusta el jazz, excepto que a nadie le gusta el jazz. Es mentira. Pero bueno, si no lo llevamos a ver el jazz, no puede saber que es una cosa que no le gusta. Mísima, armas, armas, armas. Pero subimos la guapería al máximo y eso es bueno. Porque justo además no podíamos continuar con Makoto porque nos decía que no éramos suficientemente guaperas. Así que ahora tenemos el poder del guaperas. ¡Vamos a comprar armas, joder! Para celebrarlo. Oye, quiero armas, pero de verdad, no estas mamarrachadas que me vendes. Oye, y creo que tengo que vender cosas de otros palacios que hace tiempo que no vengo. Tengo que preguntarle por las pistolas modificadas. ¿A qué has venido? Lo primero es lo primero. Ah, pues tengo cosas que vender, pero menos de lo que pensaba. Vale. Sí que vine a vender cosas, entonces. Ahora sí, hablemos de armas. Te he acabado de irte a casa. No me voy a ir a casa porque quiero hablar de trapicheos muy ilegales. Lo bueno es que hemos dejado tiempo. O sea que la gente que estuvo aquí preguntando ya se habrán cansado. Hablemos de la bolsa. ¿Qué opinas de las acciones? ¿Cómo está últimamente el tema? ¿Dónde invertirías tú? Podría preguntarle con mi nivel actual de coraje, que bastante nos ha costado. ¿Te parece bien? Era una réplica que modifiqué para que pareciera lo más real posible. Tenía un cliente que estaba interesado. No hay ningún motivo para que tengas que hacer el arma lo más más realista posible, salvo que no sea para intentar robar en algún sitio. ¿No? Me has ayudado a sacarla de aquí para que no me pillaran los poles. Hace varios meses. Ahora eres un cómplice. Así que no hables de más. Lo tengo todo grabado. Nadie graba las cosas durante tanto tiempo. Me gustaría ver más. Me interesan las armas. Pero... Hablamos de bazocas y cosas así. No chuminas. Queremos robar bancos. Ya lo hemos hecho. Pero bueno, uno más. Nunca pasa nada. Me interesan las armas. Cuanto más potente, mejor. ¡Eh! Hablamos en la parte de atrás. ¿Quién eres tú? Un amante de las armas. Un gurú de la personalización. No. Personalizado nada en nuestra vida, pero... Un amante de las armas. ¿A tu edad? ¿A tu edad? ¿Por qué no? Cada cual... Cada loco con su tema. Cada cual con su afición. Bueno, supongo que tienes el corazón de un entusiasta. Supongo que tienes corazón de entusiasta. Ah, eres un niño extraño, chico. Ah, esto tiene voz clara. Es el primer enlace. Espera un minuto. Sí, esto podría funcionar. Hey, puedo dar ese deseo de tu. Pero mejor tener el dinero. Estas cosas son cuantos de ciencias de yen por unidad. Algunas veces hasta alcanzan los millones. Depende de cómo me siento. Pero... Si pueden valer millones. Depende de cómo me sienta ya. Pero eso es... No sé si te sigo. Esto parece sospechoso. Deja que las compre ya. Si son cientos de miles, puedo permitírmelo. Aunque no lo pienso comprar, la verdad. Vengo aquí para hablar si eres un buen padre. Las cosas como ocurren. Deja que las compre ya. No, no. Estás no enfociado, ¿no? Al blanco. No, no. Es un tato de mierda. ¿Qué consigues tú con esto? Estamos destruyendo pruebas para él. ¿Cómo es que consigue él con esto? ¿Eres gilipollas? Prefiero no saltarme la ley. A ver... Somos ladrones y eso, pero... Tenemos un registro criminal. Destruyes pruebas... Haces cosas turbias con la mafia... ¿Qué ganas tú con esto? ¿Nada? Es un tato de mierda. No sabes de qué estás hablando. Esto es un gran negocio. Tengo que luchar contra el mal con el mal. Necesito un pawn de mi propio. Sabes que estás vendiendo réplicas, no armas de verdad, ¿no? O son de las que se pueden modificar fácilmente para disparar munición real. Y de eso se trata. No podremos volvernos más fuertes si no acepto su oferta. ¿Qué va a ser? ¿Vas a tomar mi negocio o no? Haré lo que pueda. Si no es muy peligroso. No me seas pringao. Que sí, ostias. No voy a comprarlas, la verdad, pero vale. He hecho un trato con EY. Ahora me vende mejores armas que nunca compraré. Debería poder pedirle que me personalice armas. Ah, es verdad lo de personalizar armas para que fueran más mejores. Sí, no... Persona. No armas. Ok, vale. Esto sí que puede ser la primera cosa que tiene sentido que diga SAE. Es algo que sí que sabe que son modelos de mentira, entonces... Yo soy tú. Tú eres tú. Tú eres tú. Tú has adquirido una nueva valla. Serán las aguas de la rebelde que rompen tus cadenas de captura. Con la nación de la persona de Hanged Man, he obtenido las aguas de bendición que llevarán a la libertad y un nuevo poder. Ah, el ahorcado era este. No tiene tanto sentido como a lo mejor me gustaría lo de SAE. Es como, uh, teníais... A lo mejor pensarían que fueran armas de verdad y por eso... O a lo mejor tenemos réplicas de armas de verdad y como eran tan realistas podríamos estar... Robando bancos o alguna cosa con ellas, pero... Lo de... Ah, eran demasiado detalladas para ser una simple afición. Tú sabes lo lejos que llega la gente con las aficiones de ese tipo, ¿no? Es como si coges a uno... ¡No! Esos Warhammer estaban demasiado detallados. No puede ser solo una afición. Hacías algo ilegal con ellos. ¿De qué estás hablando? La gente con esas cosas cuanto más detallado mejor. Eh... Te pedís a penalizar armas e instalar mejor. Guay. No lo usaremos nunca, pero guay. Tenemos enlaces sociales. Sí, ¿por qué no? Que trabajemos gratis. Bueno, sería la primera vez que la gente hace que trabajemos gratis. No querrás que sujetemos un cartel, ¿no? Aquí tienes mi contacto. Si te escribo desde esta dirección es porque necesito tu ayuda. Si te pillan, tú no me conoces. No sabes nada de mí. ¿Te queda claro? Por eso te he dado mi contacto para que lo tengas en el móvil. Buen trabajo. Y por lo tanto sea un camino para localizarte a ti. Si quieres algo tendrás que trabajar para conseguirlo. Yo me encargo. Si es seguro... ¿En qué consiste mi primer trabajo? Seamos proactivos. Empecemos ya a trabajar. ¿Quieres que sujete un cartel? Puedo sujetar un cartel. Con un alto estándar, vamos. ¿En qué consiste mi primer trabajo? ¿Quién hay que matar? Madre mía, tranquilo, vaquero. Qué desesperación. Enviaré un mensaje cuando todo esté listo. Espero poder contar contigo, chaval. Bueno, eso es todo por hoy. Vete a casa, chico. A lo mejor después de este... A lo mejor si trabajamos para él no solamente sabremos sujetar el cartel, también sabremos hacer cabriolas como la gente esta. Que está ahí delante de los... De las tiendas ahí con los carteles estos dándole vueltas y haciendo piruetas. Más sobre Eiko. Oye, me gustaría volver a hablar contigo sobre Eiko. ¿Qué pasa? Has detectado una perturbación en la fuerza y que hemos conseguido ser más guapos de un día para otro, tal cual. Ven al instituto cuando puedas. Qué desesperación, pero ahora estoy comiendo, luego respondo. Yo. Voy a abrir el nada, así que necesito que os friegue los platos cuando termines. Supongo que podremos responder cuando termines con los platos, sí, sí, sí. No olvides dar las gracias al jefe por el desayuno, eh. Pues... Sabemos que una de las opciones es... Makoto. Y aparte... La doctora, aunque ahora no sube de nivel. Yusuke sigue sin subir de nivel. Teníamos que haber ido al jazz. Tengo que... Tenía que haber ido al jazz para comprobar si... Cuando cantaban, joder. Siempre se me olvida. Por la noche iré a mirar. Makoto que sube. Yusuke. Ryuji ya nunca subirá más, así que que le den. Solo quedamos por interés, que quede claro. No hay muchas más opciones. No hay muchas más opciones. Mmm... Esta noche... Como voy a ir al jazz, compro los refrescos. Siento que el vínculo con Makoto se fortalece pronto, pero... Parece que Makoto quiere hablar contigo, te apetece ir a verlo un rato. Que somos guapos, que sí, hostias. Que me he peinado esta mañana. Bueno... Protagonista regular, pero bueno... Ya mismo voy. Gracias, te estaré esperando. Mejor tenemos que habernos bañado. Hoy ya tocaba. Por suerte está lloviendo. Eso es como darse una ducha, ¿no? Deja de estar aquí inquietantemente. Ahora toca esperar. Hablé con Aiko y me dijo que su novio se apuntaba a lo de la cita doble. Me pidió que enseñara la foto tuya. Dice que tienes pinta de hacer pringao. No puedo ser más guapo. ¿Cree que no estás a la altura de su novio o su casa? Sé que cambiará de parecer cuando te vea en persona. Ah, ya. Es que el otro día esa fue una foto mala. Tranquilo, estoy contigo. Oye, ¿por qué le estás dando fotos mías a la peña? Eiko me aceptará sin problemas con mi nivel de encanto actual. No solamente juzgamos a las personas, sino que sabemos cómo nos juzgarán ellos a nosotros. ¿Debería hacerme pasar por el novio de Makoto e ir a ver a Eiko? ¿Qué clase de pregunta es esa? Además, tenemos a Isis. Si algo sale mal, seguro que conoce alguna forma de solucionarlo. Siento que el vínculo con Makoto se fortalecerá pronto. Bueno, entonces, ¿qué quieres pasar el rato con Makoto? Vamos para allá. Menos mal, pues hablaré con Eiko. Nos vemos al restaurante que te comenté antes, ahora. ¿Qué restaurante es? Vale, pero... El restaurante está bien, pero el ángulo de cámara no me parece tan correcto. Ey, me llamo su casa. No te ofendas. No sé si no te lo ha dicho nadie por algo, pero... Se te ha quedado la fregona en la cabeza atascada. O eso es un pulpo que ha venido a atacarte. Eiko, me ha hablado de los dos. He oído que eres la presia del consejo, ¿no, Makoto? Ojalá pudiera estar bajo tus órdenes. Oh, um... Sí lo soy, eh. Y el cuatro ojos de aquí es tu novio, ¿no? ¡Ay, Dios! ¿Por qué tienes ojicos? Son demasiado pequeños, ¿no? Sí. Ah, pues parece que nos lleváis muy bien, la verdad. Como si no os quisierais nada. ¿En serio estáis saliendo? Acabamos de empezar. Ahora estamos peleados. El amor adapta muchas formas. Como tu pelo. El amor adapta muchas formas. Ah, mira. Era la buena. Sí, es que no le gusta nada que me ponga todo pegajosa con él. Sí, no. O sea, no puedes estar más rígida, Makoto. No hagas actuación tipo Ann. Relájate. Ah, ya lo pillo. Es que no os queréis tanto como Eiko y yo. Ajá. Oye, Ikeri, ¿te has hecho algo especial hoy? No te he recordado tan sexy. Oh, su casa. ¿Tenía el pelo así? No tenía el pelo así. Ella, digo. ¿Y al otro qué coño le pasan los ojos? Es como si no tuviera pestañas. Perdona, voy un momento al baño. No tardes, palomita. Me gustaría preguntarte una cosa. ¿Fas en serio con Eiko? Ajá. Me he preguntado que un día iba a mostrar su verdadero yo a nuestro estudiante modelo. Eso me recuerda que Eiko me dijo que tenías muchas ganas de conocerme. ¿Por qué? Solo quería asegurarme de que le convienes. Mírala, sí que te preocupas por tus amigas. Mola. Siempre digo que los colegas son lo más importante y tal. Lo de tal hace que la afirmación tenga más peso. Más veracidad, posiblemente. A todo esto, los amigos de mi novia son mis amigos. ¿Por qué no me das tu número? No sé, ¿por qué no te parto la cara? ¿Qué pasa? Venga, dame tu número. Yo... No seas pesado. Calma, colega. Ya te doy yo el mío. El pelo ese no puede ser... de verdad, ¿no? Tiene que ser una peluca. Ya te doy yo el mío. Ya te he preguntado cuatro ojos. No importa, Iko ya me ha dado el tuyo, Mako. Todo en orden. Tengo una pregunta más. ¿No piensas llevar a Iko a tu club, no? ¿Sospechas de mí, Indy, loco? Es puta pena que todo Kiski piense que los ojos somos todos... Solo somos unos ligones. ¿Ey, ocurre algo? No parece que tenga la piel como más clara también. ¿Te has hecho algo en la piel? ¿Eiko no era más morena? Ya solo estaba hablando... Entablando amistad con tu amiga, cariño. Bueno, tengo que ir tirando que empiezo a currar en cero coma. ¡Ah, y yo! ¡Chao! Han pagado ellos, ¿no? Espero que no esté jugando con ella. Pero da igual lo que piense, que todavía no tengo pruebas. Además, Iko parece súper feliz. Pero estamos solos. No hay nadie, no está Stan Lee. Aunque no podéis verlo, pero da igual, no está. ¿Me estoy entremetiendo en su felicidad? Un poco, sí. No, solo está siendo considerada. Te preocupas demasiado. Puede que un poco. Queremos puntos y todo eso, pero... Tampoco te pases, te obsesiones. Tampoco te pases. No como aquella vez que te dejaste secuestrar por los mafiosos y eso. Nah, todo irá bien. Pues sí, en serio, estoy muy preocupada por Iko. Sé que eso es una corazonada, pero mi padre siempre decía que hay que confiar en ellas. Parece que el host ya me ha enviado un mensaje. ¿Qué naices quiere decir esto? Está petado de emojis. No digas petado, es raro. Su casa de habla, emoji corazón. Sé que acabamos de vernos, pero necesitaba enviarte un... Emoji del móvil. No es realista, ese vernos debería estar con B, pero bueno. Me alegra de que seamos amigas, amigos, mako... Emoji de aplauso, emoji de aplauso, emoji de baños termales. ¿Hay un emoji de baños termales? Mientras no te envíe el de la berenjena y después el de las gotas de agua, todo va bien. Supongo. No hice una frase coherente, pero tendré que acostumbrarme si quiero ayudar a Iko. Muchas gracias. Por cierto, me alegro de que hayas venido. Habría entrado en pánico si hubiera estado sola. Odio la inmadura que puedo llegar a ser a veces. Pero con tu ayuda estoy trabajando en ello, gracias. No tenía tantos emojis el mensaje este, los he visto peores. Por lo menos no ha puesto un aplauso entre cada palabra. Siento la confianza que Makoto tiene en mí. Golpe de abanico. Ah, sí, lo de... Sí, lo de curar estados alterados. Guay, eso es bueno. Siempre es buena ventaja. Está bien. Deberíamos irnos, te avisar si sucede algo más, joder. Tanto pa' esto, tanto nivel pa' esto. O sea, es buena ventaja, pero no se esperaba que en el vento hubiera pasado algo más, ya no me acordaba. Oye, anime R, muchas gracias por todo. La R es de respondón. Por cierto, como todos los días, vamos. Eso no ha cambiado. Estoy agotada. Me recuerda cuando fuimos al Barrio Rojo. ¿Estás sugiriendo algo? El host no deja de escribirme desde que acabó la cita. Son unos símbolos rarísimos que no entiendo. Quiero ignorarlo, pero no puedo por Iko. Dile que tienes una cita. Pasa de él. El fuego se combate con fuego. Envíale emojis. Emojis. Dios, envíale la película del... del emoji. Emojis, joder. Emojis. Espera, ¿quieres que le envíe un montón de emoticonos? No sé si te sigo. Sí, ¿por qué no? Hazlo confuso. Cuanto más posible mejor. Además, el tiro ya floja podría durar años, así que me distanciaré a ver qué pasa. Me es imposible no dudar del novio de Iko. No eres esa mala persona, pero algo no cuadra. Necesito más información. Gracias por tus consejos. Luego hablamos un momento. Por más información, no irás a espiarle, ¿verdad? Porque sabes que no es lo tuyo. ¿Eh? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Otro día de solo abrasador. Necesito un respiro. Necesitas enlaces sociales tú ya, ¿eh? Esto ya no es normal. Tú fuera de mis crucigramas, ¿será posible? Normal que no aparezcan si estás tú aquí. Adiós a las agudiantes fechas de entrega. Ser un crítico tan famoso es una bendición y una maldición. Oh, tú aún estás en el instituto, ¿verdad? Estás disfrutando de las vacaciones. Así que lo estoy disfrutando. Estoy distraído con otras cosas. Ya tendré tiempo de divertirme. Sollerio lleva bastante tiempo sin querer quedar. Pero imagino que tendrá que ver con que su hija está durmiendo la mona durante un mes entero y no puede ser normal. Eh, ya tendré tiempo de divertirme. Ah, supongo que llevas razón. Disfruta de tu juventud todo lo que puedas antes de que se esfume. Por desgracia es hora de dar por terminado este descanso. Si me quedo mucho más, me regañarán. Bueno, me voy a casa. Maldita sea. Te has llevado los crucigramas. Te maldigo. Los ciudadanos que regresaron a sus hogares para el Obón vuelven ahora en masa. Los aeropuertos y estaciones de autobuses están a rebosar de gente cargados con maletas y regalos. ¡Hala, qué de gente! Y todos parecen muy ocupados. ¡Maravilloso! ¿Qué hacemos esta noche, entonces? Ah, vale. Opciones hay. Los tres del Barrio Rojo... ¡Oh, la aljadrez espacial sube de nivel! Refrescos. Y tenía que ir esta noche, que lo he dicho ya varias veces y nunca lo hago, a mirar si teníamos... Jazz. Si hay alguna ventaja especial. Por cierto, no miran el móvil. Gente que quiere quedar. No hay nadie que no quiera quedar, así que... Primero es lo primero. Oye tú, ¿tienes alguna nueva misión especial? Hemos comprado una cosa rara que a lo mejor no te gusta. Segunda parada. Voy a ver si hay nuevos inciensos. Tercera parada. Tengo que ponerle incienso. A mi persona. Solo hay mezcla, vale. No hay... No hay nuevos más potentes. Dejarme darle drogas a mi persona un momentito, que no me acordaba. Ah, Justine y Caroline están también pa' quedar. Las dos... estas. Las chiquillas. Igord, hablemos de drogas. No, sí que sube la magia. Ahora, no sé por qué aparece la resistencia y la agilidad en azul también. Será porque ya ha subido, simplemente por el hecho de estar aquí. Ah, a lo mejor el de suerte también se lo podría dar luego. Suerte será más crítico, ¿verdad? Podría ser bueno. Bueno, pues a fumar. Ahora sí. Bueno, voy a ver el jazz y decidimos con quién quedamos. Si con las chiquillas, si con... Mishima, reportera o... Pitonisa. O ajedrez espacial, que lo había olvidado. Y ya que estoy... Es una noche calurosa. No puedo comprar refrescos. Están agotados. Me cago en... En verano es difícil comprar refrescos. Uh, cuánta gente... Raro, me parece. Para escuchar jazz. La recomendación es gaseosa, vigorosa. Bla, 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 bla. No me importa. La actuación es el día 17. Mañana. Hmm. Mañana hay actuación. Podría mostrar a alguien. A ver si alguien nos llama por teléfono para venir. Y así no tenemos que pensar. ¿Con quién quedamos? No puedo comprar refrescos. La del ajedrez sube. Los tres mamarrachos estos suben, salvo al reportera, pero ya subirá. Y la ajedrez también sube. Chiquillas también, por cierto. Ajedrez. Ajedrez. Pitonisa. Más ajedrez. Vamos a... Ajedrez espacial. Creo que me había hablado por el móvil. Bueno, ya no importa. Fuera hace calor, pero tengo la mente despejada porque aquí de dentro hace fresquito. Es el milagro del aire acondicionado. Tienes más talento del que pensaba. También percibo ambición dentro de ti. Debería haber tenido en cuenta que mejorarías con las lecciones. Lo suyo. Ahora, hemos dado tres lecciones. Tampoco hemos podido... He pensado una cosa, pero antes tenemos que echar una partida. Es más, juguemos ahora mismo. Tengo a Neko Shogun. Es un buen estratega. Así que a por ellos. Vayamos a la librería de la segunda mano. Cuando terminemos la partida. Ah. Ya estuvimos. O sea, si podríamos haberlo... Si no hubiera sido el evento, hubiéramos descubierto esto con ella. Qué buena partida. La verdad es que disfruto mucho enseñándote. Tienes mucha facilidad para aprender. Es que somos muy listos. No del todo, pero bastante. Hoy pensaba buscarte algo que te ayudase a entrenar por tu cuenta. En esta librería hay decenas de libros sobre Shogi. Últimamente vengo mucho. También hay un restaurante de curry a la vuelta de la esquina. Te recomiendo el pollo empanado. Siempre como uno. Antes de una partida importante. Me trae buena suerte. Siempre es bueno tener supersticiones raras. Qué empijo es esa. ¡Y Fumi! Ah, estáis en medio. Esa. Hola, espero que te haya ido bien en la partida de hoy. Es genérica, pero se parece a alguien. No. ¿Por qué me recuerda a alguien? ¿Pero qué dices? Si tenemos el día libre. Uy, perdona. Había olvidado que hoy no había programa de ninguna partida. Le compras con tu novio. Pfff, muy bonito por tu parte. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué he hecho yo? Aunque no deberías sorprenderme. Eres una jugadora famosa de Shogi. Bueno, yo no te molesto más. Adiós. Disculpa, se ha fijado en ti porque estás conmigo. ¿Eso es un piropo o es un...? Se ha fijado en mí solo porque estoy contigo, no por ningún otro motivo. Nada, oye. ¿Para qué hemos subido el agua pura entonces? Llevan esto más años que yo, pero la derroté hace poco en una partida por el título. Eh, me da lo mismo. Tiene malas intenciones. Debe ser por el curry. El curry nos da el poder. Eh, no me importa. ¿Qué te parece? La clave es el curry siempre, el curry y solamente el curry. De hecho... Sí, comí curry de pollo empanado antes de aquella partida. ¿Es normal con el curry comer carne empanada? Pensaba que no. La verdad es que no soy muy popular entre los jugadores más mayores. Cuanta más atención recibo, más enemigos hago y más rumores cuentan sobre mí. Resultará extraño que me compare... que me compare con ellos, pero... ¿Les pasará lo mismo a los ladrones fantasmas de qué cojones estás hablando? Qué, 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 qué... ¿De dónde ha salido este tema de conversación? ¿Qué desvío del tema ha sido este así porque sí? En internet hay opiniones divididas sobre ellos. Unos los adoran y otros los odian. Me resulta inevitable ver similitudes entre nosotros. ¿O te lo tienes muy creído o...? ¿Tú qué opinas de ellos? Son ridículos. Me molan. No, no me suenan de nada. ¿La duerme fantasma de qué estás hablando? No, no es la noticia... No es la única noticia que existe prácticamente... Hoy en día, aparte... Cada seis días para que ataquen el grupo ciberterrorista y todo el rollo. Eh, me molan. Eh, más puntos. La verdad es que opino lo mismo o no, si se te había notado. Me encanta ver que siguen adelante a pesar de la cantidad de críticas que reciben. Me insuflan coraje. Pero no se cosechan victoria solo con fuerza de voluntad. ¿Cómo despiertan corazones? Con fuerza de voluntad. Deseándolo muy fuerte. Y alguna vez metemos la mano en el pecho de la gente y lo sacamos y todo ese rollo, pero vamos. Me interesa desde el punto de vista táctico. Oh, perdón. Ya me he ido del tema. No, no, no. Estábamos hablando de cosas tácticas antes. Has cambiado de tema tú ahora a los ladrones fantasma porque sí. Noto que últimamente estoy mucho más habladora. No es propio de mí. No eres solo alguien con quien practicar nuevos movimientos. Puedo confiar en ti. Ahora, si quieres practicar nuevos movimientos, estamos siempre dispuestos. Y sí, no estoy hablando de eso hoy. Si no te importa, me gustaría quedar contigo otro día. Lo que quieras. Creo que Ifumi cada vez confía más en mí. Al final no hemos comprado un libro. Dame un libro, ya que estás. Eh, no ventaja. Lástima. Y nivel 4 solamente. Ay, hay un libro que me encantaría que leyeras. Vamos. Si me das el libro de verdad, sería cojonudo. Bueno, nos vemos en el tablero. Cuídate. Ah, no. Prefiero una cama de todas formas, no un tablero. Hola, gracias por acompañarme hoy, pero no me da libro, ojo. Quería mostrarte lo guay que es Jim Jimboch, pero... He acabado hablando sobre mí, lo siento, y los ladrones fantasma. Me he sorprendido a mí misma. Normalmente no hablo tanto. Quizás se deba a que nunca he tenido amigos en clase con los que hablar de Shogi. Espero que no te desanimes y dejes de quedar conmigo. Me encantaría repetir todo esto. Me encantaría. A ver si lo cuadramos. ¿Cómo que cuadrar el qué? ¿A dónde vamos ahora? No entiendo lo de cuadrar. Sí. Ante la duda, dos puntos más, total de seis. Gracias. Hay mucho que recomendaría de la ciudad. Además, la tienda es de segunda mano y del pollo empanado. Sí, ya. Supongo que en Tokio hay más cosas que tiendas de segunda mano y pollo empanado. No lo dudaba. También hay sushi. Si tienes tiempo podríamos explorarla mejor. Bueno, me tengo que ir. Nos vemos en la iglesia. No necesito la charla que hemos tenido y luego terminar con nos vemos en la iglesia es apropiado. Claro que esas cosas en las iglesias no es tan raro. Normalmente por parte de los propios curas, pero vamos. Quedan cuatro días. No, ¿qué va a pasar? Los ladrones fantasma tomarán cuentas en el asunto. En serio pueden, pero si no sabemos quiénes son. Es casi imposible. Haría falta un milagro. Si pueden hacer algo serían como dioses. ¿Qué calor hace? O sea que no refrescos. Los refrescos en verano me parece a mí que no. Doctora Matasanos no quiere subir pero está ahí. Yusuke y Jan ninguno de los dos sube y nadie se quiere acoplar en mi casa. Acoplaros en mi casa. Que esta vez sí necesito puntos gratis. Aunque cuesta tiempo, o sea que lo mismo da, pero me sube estadísticas. Uf, que pocas opciones. Takemi, Yusuke o An. ¿Qué día es hoy? Es 17. Había evento especial si íbamos al 777 a trabajar. ¿Podría pasar algo? Y hoy es el concierto esta noche. Y el móvil, es verdad, me han hablado por el móvil. Eh, hoy quieren que trabaje porque es 17. ¿Qué planes tienes y qué vamos a hacer hoy? Gente que ya iba a quedar de otra forma. Qué hacer, 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 planta. Ann, Yusuke, doctora o trabajar en el 777 a ver qué ocurre los días terminados en 7. Pero vamos, que nos iban a dar más dinero y seguramente nos harán alguna pregunta, digo yo. Ann, 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 vamos, para allá. ¿Qué vamos a hacer hoy? Lo mismo que hacemos todos los días, Ann. Tratar de conseguir follisque. No puedo estar sin hacer nada, así que estoy por el centro comercial de Shibuya. Está todo lleno por las vacaciones de verano. ¿Te vienes? No sé. Seguiré un rato por Shibuya. Mísame si surge algo. Eh, vamos para allá. Ah, vale, claro. Y luego a lo mejor podemos ir al jazz con Yusuke, aunque ya nos lo pidió. No sé si ahora ocurrirá algo especial, pero hay cantante. Y así a lo mejor sube Yusuke la próxima. Tengo un flan, ¿verdad? Un segundo que a lo mejor puedo comprar regalo de última hora, sin que se note demasiado. Solamente estoy delante suyo. Mmm, regalos... ¿Dónde están los regalos? Aquí. Tengo un flan. Para los amantes de los dulces, o sea, no cabe duda. Perdón, no te quería dar la espalda. Supongo que tengo que esperar la incertidumbre de Mata. ¿Quieres ir a algún lado si tienes tiempo? Claro. Uy, a lo mejor podemos llevarla a algún sitio que le guste. ¿La llevamos al parque de nuevo? Creo que sí, ¿verdad? ¿Ya has pasado rato con la señorita Ann? Sí. ¿Qué hacemos hoy? Vamos a algún sitio. Espero acertar con el sitio. La llevamos al buffet. Ah, al buffet le tenía que gustar. Vamos a algún sitio popular. Podemos llevarla al parque. Podemos llevarla a Harajuku. Ambos sitios le gustan. Ya ha dicho algún sitio popular. Harajuku es popular. ¿Y ya no tengo más opciones? Oh, wow. Ah, Shibuya es el buffet. Al buffet ya fuimos. Y no hay que repetir. Lo que no recuerdo es si la llevamos a Harajuku o la llevamos al parque ya. Alguna vez. Lo he borrado de mi mente. Porque recuerdo que en la serie original la llevamos al parque alguna vez. O sea, una vez. Y puede que a Harajuku otra. Lo que no recuerdo es si en esta nueva serie hemos ido a alguno de esos sitios. Hemos ido al buffet seguro. Pero no sé si Harajuku o al parque. Y ha dicho algún sitio popular. Debería ser Harajuku. Seguro. Vamos a probar. Que es lo peor que puede pasar. Harajuku, aquí está la calle Takenoko. ¿Quieres ir? Hombre, sí. ¿Por qué no? Harajuku, ¿qué tal la calle Takenoko? Me encantaría que vinieses y te compras conmigo. 160 yenes. Malditos. No era parte del trato. Simplemente ir allí y observar a la gente es interesante. Venga, vamos. Por aquí hay una tienda que me gusta, así que suelo frecuentar la zona. Pero tanta gente me pone de los nervios. ¿Qué derecho tienen a estar aquí el mismo que tú? Todavía solamente es el 2000XX. Aún no había lo de distanciamiento social ni hostias. Bueno, démonos prisa para que ningún vendedor nos moleste. No le quedaban existencias de la ropa que quería. La gente que hay por aquí es de lo más variopinta. Me encanta mirar. No seas Yusuke. No puede ser bueno. Más de no pensar a que soy un bicho raro por mirarle fijamente a la cara. ¿Por qué fijamente a la cara? Te puedes ver a la gente así. Pero seguro que no pasará nada si estoy contigo. Es verdad, tenemos gafas. Es un escudo. No nos pueden pegar porque tenemos gafas. ¿Seguro? ¿Vienes sola a menudo? Creo que llamas la atención. Como ya digo, tenemos gafas. Es como decir escudo para siempre. No pueden hacernos nada. Me alegra que estés aquí, pero realmente la multitud hace que me sienta muy sola. Y para mí todo esto es divertido cuando se... Todo es más divertido cuando se comparte. ¿Incluso los gofres? Me pregunto en qué estarán pensando. Algunos irán sonriendo, pero puede que estén tristes en realidad. Nunca lo sabremos. Oye, ¿tú no te animas cuando piensas en echarles un cable? Esto da igual, me he desviado del tema. ¡No hay una pareja peleándose! ¡La chica le va a soltar un guantazo! Interesante. Los estaban repartiendo, así que he pillado uno. Es verdad, literalmente, el único sitio que hemos salido es al bufé. Porque solamente tengo el regalo del bufé. Ojo, que pocas cosas. ¿Te gustan estas cosas? Si quieres te lo doy. Un póster de famoso. Ah, vale, ya sé, ya sé lo que es. Sí, sí. Sí, ¿por qué no? Siento que mi vínculo con él se fortalecerá pronto, eso es bueno. Pero aún así, ¿quieres un flan? Creo que cuando vamos a un sitio especial no puedo darle regalos. Te apetece volver a casa, pero es mejor ir al sitio especial que no, así que... Unos grados menos estaría encantado. ¡Tío, que estamos con el agua al cuello! La gente en internet está todavía más agitada, y sin embargo futaba durmiendo la mona. Si perdemos será nuestro fin. ¿Por qué? Si perdemos, baja nuestra popularidad. Eso es todo. No quiero ni pensar en esa posibilidad. Los que nos trataban como héroes nos considerarán villanos. No hemos hecho nada, lo han hecho los ciberterroristas. Calma. Hemos dado lo mejor que nosotros. Yo particularmente... He ido a mirar ropa. Eso es todo lo que he hecho por la misión. Hemos... Dado lo mejor de nosotros. Es mentira ahí, pero... Anime R tiene razón. Siento haberos enviado unos mensajes tan raros. No hemos hecho ni el huevo. No pasa nada, todos estamos igual. Debo intentar por todos los medios que no me descubran. ¡Puff! Va a ser complicado. Como todos nosotros. Ea. Ea. ¿Tú me ves nervioso? Pues eso. Pasar de todo es la clave. Y hacer muchos crucigramas. ¡Cállate, gato! No tengo nada mejor que hacer que crucigramas. Estás loco. Necesario para atreverse. Ok. Relativo a la sociedad. Y... Conclusión de una fábula. Conclusión de una fábula. Eh... Joder. Sé a lo que se refieren, pero no me sale la palabra ahora mismo. Eh... ¿Qué es? No quiero mirar porque sé lo que es. Pero no me acuerdo de la palabra. Moraleja. Cago en Dios. A veces cuando sabes lo que es, pero no te acuerdas de la... O sea, sí, pero no te sale la palabra. La moraleja. ¿Cuál era lo otro? Lo he olvidado. Relativo a la sociedad. Culpa. No. Eh... Social. Social, pero qué estupidez de... Va, es gilipollez, ¿no? Eh... Necesario para atreverse es la... Valor coraje. Coraje. Yo con esas letras... Eh... He quitado la O. Un momento. Una moraleja. No puede haber dos... Ok, ya he encontrado el fallo. Sociao. Socio. Digo, no puede haber dos O. Vale, ya, sí, sí. No, ya está. Eh... Coraje. No sé ni en qué estaba pensando. Eh... Ya lo tengo. La respuesta es coraje. Una prueba de valentía común es entrar en lugares escalofriantes o intimidantes. En Japón estos sitios suelen ser cementerios y templos. El clásico de... Mesa. Cien cuentos sobrenaturales. Se hizo popular entre los samuráis para aguzar su valentía. ¿Es un juego de mesa? Llamado Cien cuentos sobrenaturales. Juego de mesa. Juego de mesa. No es como eso que se van contando historias aterradoras o no sé qué. Y ya está. No sabía que es un juego de mesa o no sé qué juego es eso. Bueno, ni siquiera yo podría resolver eso. Puede que te hayas vuelto más listo después de resolver estos crucigramas. Eh... Marginalmente. Continuamos con último sobre la declaración del ataque de por parte del grupo hacktivista de Medjet. Quedan unos días para el 21 de agosto, el día del ataque, y las empresas tiemblan de miedo. Al no haber respuesta a los adores fantasma y quien piensan que se han acobardado. Eh, nosotros no huimos. Nunca nos rendimos. Ya vais a ver. Podríamos haber hecho alguna declaración pública o poner carteles otra vez de nuevo en alguna parte. Que también, claro, que hasta que no se despierte Futaba no sería inteligente hacerlo. ¿Quién quiere quedar? Oh, Kawakami sube. ¿Nadie del barrio rojo quiere quedar? Qué raro. Akechi quiere hacer sus cosas. Ajedrez espacial quiere seguir subiendo. Dos veces seguidas. Extraño. Decisiones, entonces. ¿Hay concierto de jazz? ¿Será posible? El jazz sube estadísticas a la gente. Hace que quieran quedar el próximo día lo más normal. Sin embargo, tenemos Kawakami que sube. Tenemos a Akechi que no va a subir, pero eventualmente subirá. Eifumi, oye, Akechi, no quedamos contigo ya fuera de enlace social, hijo perra. ¿Por qué no subes? Podemos ir al jazz. Que hay concierto. Podemos quedar con Akechi, podemos quedar con Kawakami, o con ajedrez espacial. No tenemos la persona de Akechi, no se la merece. No con esos pelos. No recuerdo qué arcana era el norco si teníamos de su arcana. Voy a ver si me habla por el móvil. ¡Ay madre! ¿Cómo estás? Yo bien. Pero no contigo. No, no hoy. Podríamos ir al jazz con Akechi. Ah, también estaban las chiquillas. Mmm... Ya hemos ido al jazz con Akechi. De hecho, no puedo invitar a Akechi. No es parte del grupo. No puedo ir al jazz con Akechi, que yo sepa. Un momento, el chiquillo está preguntando por cosas. A lo mejor me da la pista sobre algo nuevo que conseguir. Papá, ¿alguna vez has probado el melon pan? Sí me suena haberlo probado, pero... Dice que son crujientes por fuera y esponjosos por dentro. Sí, alguna vez me han dado a probar en el trabajo. Es verdad, son crujientes por fuera y esponjosos por dentro. Yo nunca los he probado. Ah, pues le pediré a algún cliente que me traiga para ti. Mañana nos van a pedir que traigamos melon pan, ya verás. ¿Dónde coño se compra el melon pan? ¿Podéis irlo mirando? ¿Akechi? Hola. Hola, pues. Buenas tardes. Tengo un rato libre antes de la sesión. No sé si estás ocupado. ¿Te apetece de dar una vuelta? No, creo que el vínculo se vaya a fortalecer. Eh, voy a mirar... Vaya que mal rodilla entonces. Voy a mirar si de verdad puedo ir al jazz con Akechi, pero creo que no. Abre tu alma con este cóctel, etcétera. Invitar. Solo puedo invitar al equipo, no puedo invitar a Akechi. ¿El padre no es el que te pide las misiones? Un momento. No, no se me había ocurrido mirarle la cara. Sí, definitivamente es el mismo tío que ha puesto una mascarilla. ¿Será desgraciado? Es el chiquillo y el padre de todo este tiempo. No había caído en la cuenta. Tampoco les había mirado así más que... Entonces definitivamente nos van a pedir melon pan. ¿Akechi? Hagamos Akechi polleces. ¿Qué quieres hacer? Pero sube de nivel, desgraciado. Muy bien, pues en marcha. Parece que Akechi se lo está pasando bien. Pasado por agua... Bien no sé, pero por agua sí estamos pasando. Parece que charlar de este tema le motiva. A lo mejor hay alguna forma de asegurarse de que Akechi lo pasa bien. Es verdad, le regalamos una cosa que no le gustó. No me acuerdo. ¿Qué te gusta a ti? Tengo algo que podría gustarle. Mentira... Espero que no tengo nada. ¿Quieres droga? A todo el mundo le gustan las drogas. Las necesidades del cuerpo para quienes no paran. Es útil. Es útil, es útil. ¿Un abanico también es útil con el calor? ¿Un pudín es útil para comer? Y esto tal vez... Embellecedor facial. Venga tíos, te gusta mucho estar en la tele y lo sabes. Para futuras estrellas. No será verdad. Ok, tengo que hacerlo. Tengo que darle el embellecedor facial. Solo por probar. A lo mejor la vitamina tendría más lógica porque no para supuestamente, pero... Te gusta mucho la tele. Te gusta mucho mucho la tele a ti. Demasiado. Guau. Por favor, dime que esto te gusta porque desvelaría bastante de tu personalidad. Ajá, eres muy interesante. Interesante. No esperaba que me regalase algo así, pero me vendría bien para la vida pública. Hijo de perrilla. Gracias por haber... Probaré a ver qué tal me queda cuando llegue a... Cuando llegue a... Cuando llegue a... Cuando llegue a... Lo tapa. Está tapando el botón. ¿Qué demonios? Cuando llegue a casa, supongamos. Probaré a ver qué tal me queda cuando llegue a... Interrogante. Uh, tres puntitos. Eso es bueno. Siento que he conquistado el corazón de Akechi. Nah, eso ya lo sabíamos de antes también. Ahora sí va a subir de nivel. Goodbye. En fin, nos vemos. Qué hijo de perra. Cosas para la vida pública. Ah, compremos embellecedor facial cuando podamos. Oye, espero que no te hayas olvidado de la persona que dejaste aquí. No... No me había olvidado para nada. Escucha con acción. Tienes que venir hoy. Si no perderás a esa persona. Voy, 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 voy. Y drogas. ¿No deberías decirle el objetivo de Mentos? No. Takemi quiere quedar. Ahora voy a por la persona, pero... Takemi quiere quedar y Takemi quiere quedar. Y Makoto quiere quedar. ¿No es de noche? Ah, no es de día. De noche quedamos con el otro mamarracho. Vale. La doctora y Makoto. Ninguno de los dos suben. Planta, ¿qué opinas de esto? Maravilloso. Siguen hablando de embellec. No pienso mirar la tele. Es tontería. Vamos a... Quedar y vamos a por la persona, lo primero. Un momento móvil. Nadie quiere ver una peli, ¿verdad? No, me hablan las dos que quieren quedar. ¿Dónde quedamos, Makoto o doctora? Y mirar dónde podemos comprar melón pan, porque hoy me lo va a pedir el tío ese seguro. ¿No era algo de lo que me vendían en clase o algo de eso en el instituto? En la panadería de línea Ginza. Puede que tenga un melón pan comprado ya, no estoy seguro. Reclamar persona. Gracias. La magia ya está al 42, lo cual no es nada despreciable. Echan un ojo a los resultados. Esquivar Nuc... Nucelar. Sí. Estas ventajas son siempre un poco tontunas. Yo lo que quiero son las estadísticas, gracias. Y ahora, a volver a entrar... ¿A dónde crees que vas? Tan... Tan rápido tú. ¿En habiendo drogas? ¡Ay, mierda! Voy a tener que utilizar uno de suerte. ¿O de fuerza? Tenemos fuerza, resistencia, agilidad, agilidad. Agilidad me viene bien para atacar antes, agilidad entonces. Pero tiene ya 42 de magia. Luego voy a sacar otra de magia y fuerza y ya está. ¿Por qué no? Más chetos es siempre más mejor. Bueno, ya está. Cuidármela bien. Pero le voy a subir un poquito de agilidad. Voy a usar esos dos incensos que tengo. Así, sube. Más rápido es más mejor. Al final, ¿qué hemos quedado? Makoto. Línea Ginza. Un segundo, perdón. Aquí creo que nos venden el melón pan, según el chat. Y recuerdo la tienda que está. Hoy nos ofrecemos sándwich de katsu. Pues no es aquí. Especial para los días lluviosos. Sin embargo, el melón pan también vale. Y no tenía, ¿no? Compraré un sándwich. O sea caso, para otro día. Y un sándwich. Y una tarta de... Yo compro un poco de todo. Para tener variedad, por si el chiquillo le antoja alguna otra mamarrachada. Muy bien, esperamos que vuelva pronto. No vaya a ser que nos pille el toro. Vea, pensaba que lo anunció en papel. Resulta que es una pantalla. No, no, no. Yo quiero oír los rumores. Un momento. Nosotros estamos al mando de este proyecto. Pues ya no. Desde ahora mismo. Desde ahora mismo. Servidor Shinsuke Kishi es quien corta el bacalao. La empresa me paga un soldazo para que tome las riendas de este desastre. Pedazo de inútiles. Y ahorradme las quejas, ¿estamos? Así que queréis que os trasladen fuera de Tokio, claro. Pues no, señor. Genial, vamos a informar al CEO. No creo que vayamos a encontrar objetivos aquí ya, pero conocemos el nombre de ese tío, por si acaso. Departemos su corazón en eventos cuanto antes. Creo que sí que es un objetivo. No importa. Makoto, ahora sí. Oye, es que... Ah, toca esperar. No tengo ningún regalo para ti. Y tengo que poner la decoración en mi casa. A lo mejor podemos ir a algún sitio. Pero no vas a subir de nivel, me vas a pedir ir a algún sitio. No sé qué regalo... Un momento. ¿Crees que podrías ayudarme a cambiar de perspectiva? Eh... Sí. Y si es mucho de cambiar el punto de vista de las cosas. Luego te lo digo. Objeto. ¿Qué tengo de objetos? No... No... No, no. Al abanico no va a ser. ¿Si quieres drogas? ¿Quieres drogas? Tenemos un llavero de katana que es ideal para tu joven interior. ¿Quién le podría venir algo bueno para su joven interior? Ni repajolera. ¿Yusuke? ¿Ryuji? A lo mejor. Las vitaminas es para quien no paran. Esta no para de estar aquí delante pasando frío. Seguro que no le vendrá mal una multivitamina. Y vitamina. Al wakami... Ni idea. También puede ser. Pero no tenemos así regalos que podrían ser buenos para ella, yo creo. Puede que me pida un regalo. O sea... No me lo piden, pero vamos. A ver qué puedo comprar. No vaya a ser que me pidan. ¿Qué te gustaría? ¿Estás serio? Perfumes... Aromaterapia... Pintalabios... Lo dudo. Relajar mente y cuerpo tras un gran esfuerzo. No todavía, pero puede que pronto. No sé, yo miro en todos lados a ver si hay algo. Nada. A patos, no. Gato, no estamos comprando cosas para aquí. Un ramo de flores siempre viene bien, ¿no? Gracias por entrar. Anillos y pulseras. No. Para conquistar el corazón de una mujer. Eh, estaría bien, pero... Y pulsera de plata. Esto no puede ser cosas que siempre le gustan a todas las mujeres y a todos los hombres. A lo mejor es... Ante la duda compra esto. Es caro de cojones, prefiero no hacerlo. Portado de libro. Libro con cubierta de crepe y diseño japonés para mujeres. ¿Esto a lo mejor le puede gustar? Me la llevo, por si acaso. Aunque para mujeres tradicionales... Suena más a otro personaje que no a Makoto. Algo del supermercado. A todo el mundo le gusta algo del supermercado. Aparatos de musculación para brazos y piernas para deportistas. Makoto hacía como se llame, ¿no? Aunque esto yo creo que es más para Ryuji. Pero hacía... Algo. Gafas de sol que producen 10% para corredores. Esto es definitivamente para Ryuji. Podemos ir a jugar. ¿Será posible? Esto... Esto es para mejorar con los dardos yo, ¿verdad? Cago en la Renfe porque es todo tan caro. Podría estar comprando una piedra de sal con este dinero. Que lo sepáis. Es como el palo de billar, me lo imaginaba. Había olvidado lo del palo de billar. ¡Auch! Los lastres es que yo creo que van a ser más para... Ryuji. Pero por si las moscas, compremos cosas que sean posibles. Y si no, se los damos a Kechi, que le gusta todo. Y si no, pues que se joda. Trufas... Amantes... Esto es todo para los dulces. Me temo que esto es todo para Ann. Y la parte de al lado es todo para Ryuji. Creo que he dado en hueso. Le daré la portada del libro. También puede ser para el lazo, es verdad. No sé si he comprado nada útil. Tengo una portada de un libro. Con eso nos vale, ¿no? Es más, a lo mejor no hay que darle nada porque a lo mejor vamos a ir a algún sitio, así que... Ya estoy aquí. Oye, ¿quieres ir a la librería? Está extraña. Aunque está lloviendo, no sé... Ahora sí. ¿Qué vas a hacer hoy? Vamos a algún sitio divertido, como la librería. Me parece perfecto. ¿A dónde quieres ir? Algún lugar guay, a ser posible un sitio nuevo. Por ejemplo, a la librería ya hemos ido. ¿Qué era este sitio siquiera? Comer monja ya aquí, lo dudo. Chinatown. ¿Puede? No has estado nunca en Chinatown, ¿verdad? ¡Ramen! ¿Por qué ramen? Podemos ir al sitio de ocio. Ha dicho a un sitio guay. No quiere ir a la biblioteca porque quiere ir a algún sitio nuevo. No me dejan ir al museo. La biblioteca, la verdad es que he olvidado dónde estaba. Aquí. O sea que me piden ellos exigencias. No recordaba si a lo mejor me pedían Chinatown. Puede ser. Está bien. No. Es guay. Aunque... A lo mejor más todavía el suido, como se llame. No estaba Makoto en el grupo todavía cuando fuimos a esto, ¿verdad? Así que es nuevo para ella. ¿Verdad? ¿Chinatown o suido bug? Sí, supongo. Es una de... Será alguna de las dos. A lo mejor las dos valen. Chinatown a lo mejor es más suyo. Vayamos a suido... A Chinatown. Y ya está. Motomachi, ahí están... Chinatown, pero no hace buen tiempo. Vamos a otra parte. Me cago en. Menos mal que hemos comprado regalo. Está lloviendo. Es posible que no podamos ir a ninguno de estos sitios. No hace buen día. No tenemos ningún sitio... Cerrado. Que no sea el aire libre para ir. Miento. Podemos ir a comer monjaya aquí. Pero no estoy seguro si es lo que está a lo mejor deseando más. O ramen. No es exactamente lo que nos ha pedido, pero... Podíamos ir a tomar monjaya aquí. O ramen. ¿Qué preferís? Estúpida lluvia. O eso, o quedamos normal y le damos el libro y ya está. Y ya está. Ramen. A ver. ¿Qué hacemos? Ramen. Vamos a ver el sitio con el que veníamos con Ryuji. Me parece raro, la verdad. Ramen a la una, ramen a las dos, ramen a las tres. A comer ramen. Hay un restaurante de ramen famoso. ¿Quieres ir? China Town no podemos ir. Está lloviendo. Vamos. Hace mucho que no voy a un restaurante de ramen. Estaría bien volver, dime dónde está, por favor. Si cuela, cuela. No parece que llueva tanto. Mira que cola tan larga. De verdad es tan bueno el sitio, nadie lo diría solo por el aspecto. Aunque huele de maravilla, ¿nos ponemos a la cola? Nunca había probado un ramen tan delicioso. Hasta me he terminado el caldo. La última vez que estuve en un restaurante como este fue con mi padre. Ah, menos mal. El padre nos salva. Buen trabajo, padre. Es duro venir a un sitio como este sola, ¿no crees? Claro que sí. Mereza la pena intentarlo. Ahora ya no estás sola. Uf. Menos mal que el padre hacía cosas de policía que nos salvan la situación de venir a un... ...restaurante con este aspecto, macho. No tiene muy... ...tanta buena pinta, la verdad. Eh... Ahora ya no estás sola. Muchas gracias. Tú eres muy lista, pero la sutileza no... Los dobles sentido no los entiendes, ¿a que no? No. Gracias, supongo que... ...estar contigo me ayudará a salir de mi caparazón. A lo mejor nos interesan menos cosas que salgan de ti que lo que pueda entrar, pero... ...eso ya es aparte. En cualquier caso lo seguiré intentando y espero que estés a mi lado para ayudarme. Gracias por lo de hoy, creo que me volveré adicta a este ramen. Puede que pida el bol esta grande la próxima vez, espero que no me echen por tardar mucho. Todavía hay gente haciendo cola, ¿nos vamos a casa? Siento que el vínculo se fortalece ahora pronto y eso es lo que importa. Y el ramen ha colado. Uf, me siento muy pesado, ¿podemos ir a casa por el camino largo? Sin embargo... Sin embargo... Cuando vas al ramen te dan un recuerdo. No me han dado recuerdo. Debe ser porque no es un sitio especial para ese personaje. Si aciertas a lo mejor con la combinación de personaje y lugar te dan el recuerdo, o eso, o ya me dio el recuerdo alguien y no lo he puesto en el sitio. Vamos a decorar. Pues no. Debe ser que tengo que ir... Tengo que ir a un sitio para alguien que le guste especial. Tiene que haber ido con Ryuji cuando tuve la oportunidad. Pero bueno, tenemos el póster de un famoso. Cualquiera. Sin que sea nada particularmente destacable. Póster de famoso, seguro que te trae recuerdo de Harajuku. No, de Harajuku precisamente no. ¿Quieres seguir decorándola? No tengo nada más. Así que... Y la fuente se queda. Bueno, ¿qué quieres hacer? Pues nada. Pero mira. Ya tenemos... Referencias. Shihaya, Emishima y Oya quieren quedar. El hippie no. Nos perdimos el concierto de jazz. Qué auténtica lástima. Y ya está, no tenemos más opciones. Las chiquillas. Supongo que las chiquillas quieren quedar, seguro. Un póster que siempre tapará el chat. ¿Lo estaba tapando el chat? Os lo imagináis. Mira qué bonito es el póster. Uh, qué póster más bonito. Cuánto póster. Podemos quedar con la vide... Ah, sí, tenemos el móvil... Nada. No. Pregunta Oya qué queremos hacer. Mirar mucho, muy póster y mucho póster. Que nunca más volveréis a ver. Podemos quedar con la vidente. Podemos quedar con... Misima y podemos quedar con la reportera. Qué más queremos. O sea, con quién... O con las chiquillas. Chiquillas. Y creo que eso es todo. Yo voy a mirar cuándo es el siguiente concierto de jazz. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí sí. Bla, bla, bla... Veinticinco. Ok. Ok. Una pregunta. Que puede ser spoiler. Club de jazz. ¿Hay referencias en el club de jazz? ¿En algún día en particular ocurre alguna cosa que sea referencia que se conozca en el club de jazz? Porque es lo que más me preocupa. Vienen cantantes. Aunque imagino que siempre sea la misma cantante. Pero ¿y si no? No hay referencias en el club de jazz, ¿verdad? Porque si lo hay, es importante venir. Si no, no es tan importante venir. ¿No hay ninguna referencia? ¡Qué desperdicio! Ah, qué lástima. Pero bueno, el día 25 sí, eso, vamos. Ah, una cosa. Tengo un melón pan. Tú eres un mal padre. ¿Dónde estás? Que no me estás pidiéndome melón pan. ¿Será posible? ¿Fue a comprar aposta? A lo mejor el fin de semana. Ah, ahora sí que hay refrescos, ¿eh? Porque ya no hace tanto calor. Eh, quedamos con mi cima. En contra de mi voluntad, pero podemos intentarlo. Oye, ¿tienes algo nuevo? No, volveré. Ya lo creo que volveré. Pero ya que estamos, hagamos la ronda de refrescos. Eh, la escuela. No pasa nada por no ir a la escuela. Y quedaremos con mi cima. Pero vamos, seguiré perdiendo el tiempo lo máximo posible para no ir con él. Ahora sí. Seguro que queremos quedar con mi cima. No pasa nada si hacemos otras cosas. Además, tengo que pagar para venir aquí. ¿Será posible? Estúpido, mi cima. Qué feliz. Sigue estando Sareemon. A ver si alguien quiere venir a verlo. Nos da conocimiento, además. Pero antes de nada. A lo que hemos venido en realidad. A comprar refrescos. Voy a tener que ir ahorrando. Solo me quedan 100.000 yenes. No se puede ser tan pobre. Necesitamos los dineros. ¡Oh! No querrás ver Doraemon. ¡Hola! Los jugadores fantomas son imparables. Os queremos. ¿De qué coja? Ah, claro que sí. Has cumplido la solicitud que te pedí. Gracias. He estado investigando a ese actor y he encontrado información importante. No me interesa. No me da exactamente lo mismo. De hecho, muérete. ¿Tienes tiempo para escuchar lo que tengo? No hagas esa clase de preguntas. ¿Sabes que en realidad no? No, no, no. ¿Vas a quedar con mi cima? Mmm. ¿Sí? Ya, ya. Vamos al restaurante. Pues ¿pa' qué he tenido que venir aquí, macho? A la otra punta de la ciudad. Un poco novita sí que es. ¿Recuerdas el actor que te comenté? Va a casarse con la cantante. No me importa. Seguro que no tiene la conciencia tranquila después de lo que Irei hizo. Aunque su reputación cambió por completo cuando anunció el enlace. La gente lo odiaba, pero ahora no paran de hablar de lo dulce y varonil que es. No podemos oponernos al público bajo ningún concepto. Menos mal que no despertamos su corazón. Ah. ¿Y? De haberlo hecho a la propiedad de los armas de fantasma, sigo bien seguido a pique. Me aseguraré de que podamos ponerle la mano encima al próximo objetivo. ¿Qué ganamos nosotros? Se puede confiar en ti. Cálmate, macho. Y no está Stanley. No hay nadie últimamente en el... Pero normal, yo tampoco querría estar aquí con mi cima. Eh... Tranquilízate un poco. ¿De qué hablas? No podías estar más tranquilo. Por cierto, he trazado un nuevo plan de actuación. Si queréis alcanzar el estreato no bastan aceptar solicitudes prometedoras. Hay muchos imbéciles cuestionando nuestro trabajo e intentando que los demás hagan lo mismo, ¿sabes? Que estamos con todo el tema de Medjet y todo el rollo, ¿no? No tenemos tiempo para tus gilipolleces. Sin embargo, para ir a hacer el mamarracho por ahí, sí. No queda hora que exterminarlos. No sé qué estás hablando, la verdad. Me parece excesivo. Despertando sus corazones... Pisa el freno, anda. Mishima te lo voy a decir muy claro, para que lo entiendas. Eres muy tonto. Perdón. ¿Me da puntos? Ah, perdona, exterminar es una palabra un tanto fuerte. Pero es el que mejor expresa lo que quiero decir. Seguro que no... Calima, Calima es mejor. He dado con algunos idiotas que os criticaban y les he mandado una advertencia. Les he dicho que como sigan difamándonos serán... Difamando-os serán nuestros próximos objetivos. Dices difamando-os, sin embargo luego dices nuestros. Próximos objetivos. Ese de pedir de boca ya no se va a meter con los ladrones fantasma. Todavía hay quien no confía en vosotros, pero en el fondo... Es porque os tienen miedo. ¡Ajajaja! ¡Qué mola! Yo imagino que se ríe así. Además, ahora que se han esfumado... La gente está publicando mucha más información en el foro. No paran de aparecer publicaciones de personas pidiendo ayuda. No lo paso bomba. ¿Bomba? No es propio de ti. Me estás preocupando. ¿Bomba un movimiento sensual? ¿Bomba un movimiento muy sexy? Me estás preocupando. Nah, ya sabíamos de qué iba. He quedado con la forma de despertar corazones a mi manera. Estoy por encima de nimiedades como la producción o la publicidad. Puedo cambiar el mundo. En fin, tengo la fuerza necesaria. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquiyama! ¿Qué pasa, Mishima? ¡No te voy a entender desde la graduación! ¡Ah! ¡Pero si nos vimos por aquí hace poco! ¡Ah, sí! Supongo que tienes razón. ¿Eh? ¿Aquiyama? ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Por qué lo dices? ¿Tengo mala cara? No sé, te veo muy tranquilo. Que te calles, Mindundi. No tengo tiempo para tus gilipolleces. ¿Ves? Tenemos que ser más como él. ¡Mindundi! Para el poco que le importo. Siempre está intentando buscarme las cosquillas. Pero he madurado. Sois mucho mejor que un pringado de su calaña. Sí, eres un pringado de talla mundial. Tengo entendido que estás juntándose con gente poco recomendable. Sean Scoria. Ojalá pudiéramos despertar sus corazones por el bien de nuestra sociedad. Ya lo tengo. Y si despertamos su corazón y no el del actor. Es más, ¿por qué no cogemos a toda la gente que piense distinta que tú y le ponemos en campos de concentración? Parece una idea razonable según cómo está yendo ahora mismo. ¡Decidido! Vuestro próximo objetivo será Akiyama. A ver dónde está... Y hablando de objetivos. No me hagas hacer más misiones, por dios. ¿Vendréis a por mí algún día? Es posible, sí. ¿Te sientes culpable? Aunque sea para que te calles un poco. ¡Puede! ¿Qué os lo estáis pensando? Ah, sí. Hace tiempo que sí. ¡Muy buenas, polleces! Nos vemos. Bueno, luego te envío la información sobre Akiyama. Mishima está intentando encasquetarnos un objetivo para beneficiarse. Debería consultarlo con los demás. Luego, dentro de un par de días. Ahora mismo no. Ah, ahora mismo. Así que solo busca vengarse de un tipo que se metía con él. ¿No nos había solicitado alguna otra locura? ¿Algo sobre un actor guaperas? ¿El actor guaperas ese? Mishima está intentando aprovecharse de nosotros. Por lo visto también ha amenazado. A que no sé hablar mal de los ladrones fantasma en su foro. Al fin vamos a tener que despertar el corazón de Mishima, ¿no? El de Akiyama. Eh, para el carro. Tampoco es tan malo. Seguro que descubriremos el pastel si encontramos a su sombra. Ya tiene la mosca detrás de la oreja porque sabe que nos va... que vamos a despertar su corazón, ¿no? Pues quizá podamos dar con su sombra en mementos. Y visto lo visto, creo que lo mejor será que la derrotemos y despertemos su corazón. No querréis que lo hagamos ya, ¿no? Venga, no me jodas. Sonar absurdo, pero no podemos permitir que interrumpa nuestro trabajo. Bueno, ya decidimos luego si despertamos su corazón o no. De momento busquemos a su sombra. ¡Vamos! No nos queda otra. ¿Esto no había que ir a mementos a posta? ¿Esto es escena? ¡Meh! ¡Eso! ¡Vayamos a mementos a buscar a la sombra de Mísima! Ya que estamos, podíamos conseguir hacer los otros trabajos, ¡eh! Pero esto es una escena, ¿no? Es realmente ir a mementos de verdad. ¿Podrían haber hecho que fuera una misión? ¿Quiénes sois? ¿Tú qué crees? ¡Los ladrones fantasma! ¡Los ladrones fantasma! ¡Los ladrones del túnel! ¿Por qué? ¿Por qué queréis detenerme? ¡Porque eres muy tonto! ¡Vosotros piltrafas, largaos! Si es que Mísima, en esta vida se puede ser de todo. Absolutamente de todo. Menos pesado. Y tú lo eres mucho. ¡Quiero hablar con vuestro líder a solas! Es Mísima, que es lo peor que puede pasar. Podéis iros. Todo esto es culpa tuya. Antes de que aparecieras, tenía claro mi objetivo en la vida. Sería el hazme reír de todo el mundo. Y recibir palizas de tu profesor de gimnasia. Tenía asumido que era un pringado. Incluso llegó a gustarme. Cada cual tiene su afición. Pero cuando descubrí que eres una de las fantasmas, todo cambió. ¿Por qué tuviste que venir a mí? Ey, 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 ey? Las cosas claras. Nadie ha ido a ti. Tú te has acoplado muy fuerte desde el principio. Nada más que fuimos a ti a preguntar como le preguntamos a mucha otra gente cuando estaba abusando camosida de la peña y no ayudaste una puta mierda. Y luego te acoplaste porque sí. ¡Dumbre! Te aprovechas de nuestra fama, pero eso es evidente. ¿Acaso es mi culpa? ¿Aburro a las ovejas? No recuerdo que la frase en inglés fuera así, pero sí. Pero vosotros sois especiales, podéis cambiar a la gente, podéis cambiar el mundo. Por eso mismo os necesito, sois mi única opción para llegar a ser alguien. Sé que está mal, pero si no puedo llegar a la cima ahora nunca lo conseguiré. Bueno, ya está bien tanto hablar, habéis venido a luchar, ¿no? Por favor. ¿Qué clase de persona llevarías tú dentro? No merece la pena ni el esfuerzo. ¿Qué? ¿No hubiese despertado mi corazón? Joder. Hazlo tú mismo. Nos marchamos. No hace falta. Total, eres un Missima, que es lo peor que puede pasar por dejarte así. Seguro que te acabarás tropezando tú solo en alguna cosa y te derrotarás a ti mismo. No pasa nada. Eh, me piro, ahí te quedas. Venga, vamos. Algo habrá aprendido después de pasar tanto tiempo con unos héroes como nosotros. Tú, Ryuji, tampoco hables muy fuerte, que aparte a ti te cae bien Missima. No. No, necesito al lado del fantasma. Necesito ser famoso, necesito. Prueba a dejarte el pelo largo y llevar un maletín con la letra A. Yo. Ea. Pero creo que lo vamos a ir dejando ya. Ser una gran modelo. Ok. Tengo que empezar a entrenar. Si quiero ser una gran modelo. Ryuji me ha hablado de un gimnasio que conoce. Muy bien, quieres un flan. Y me ha dicho que entrenará conmigo. Vente también a Anime R. Podemos entrenar juntos. Ahora estoy comiendo, luego si eso. Un buen café después de un plato de curry es lo mejor. Sigue pareciendo una acumulación extraña, pero yo qué sé. Pruebe todo antes de que se enfríe, que la temperatura afecta su sabor. De momento vamos a disfrutar el café del jefe. Luego podremos contestar al mensaje. Bueno. Misima ha derrotado. Eso es bueno. Oye, no ha subido el nivel. Es una vez que... Hay que hacerlo dos veces. Estúpido, Misima. Hay que dar dos veces con él. Gastar dos días aposta. Pues bueno, ¿cuántos días quedan para el despertar? Dos. Dos. Va a haber eventos. Va a haber que ir dejando preparándome eventos. Dos días está bien. Vamos a hacer una cosa. Corto hoy aquí. Mañana si puedo hacer live stream. Y si no, el sábado no pasa nada. Porque no estoy súper seguro de mañana. Hacemos esos dos días. Hacemos la cantidad de eventos que van a ser muchos e interesantes. Muchos. Y... Dejamos preparado para ir a Mementos y ya está. Va a haber mucho evento. Dejamos preparado para Mementos y al día siguiente de ese hacemos Mementos. Que eso sí que va a tardar bastante, bastante, bastante tiempo. Pero bueno. Uh, Kasumi quería quedar hoy. Guardaré aquí. Y el próximo día podemos hacer Yusuke o Ann. Que esta vez sí que sube. Y poca cosa más, la verdad. Y Takemi, la doctora también está disponible. Pero eso ya es para mañana. Venga. Lo dejo aquí. Nos vemos... Mañana. O pasado. Pero... Ya veremos. Eh... Y hacemos esos dos días y muchos eventos. Venga. Historia. Ahora sí se aproxima. Y el fin de la bella durmiente esta... Que tiene... O sea... Tiene que haberse quedado fusionada con la cama a estas alturas. No. No puede ser. Bueno. Yo que sé. Venga. Nos vemos. Tiene que levantarse así como... Pegajoso. Que lo tienes que despegar como si fuera... Una... Cinta adhesiva. No sé. Pero bueno. Nos vemos el próximo día. Venga. Hasta luego. Adiós. Adiós. Chau. Adiós. Chau. Chau.